Hoy miércoles mitad de semana, ¿qué mejor que hablar de la salud femenina el día de hoy y de la sexualidad que esto también representa? Porque es 14 de febrero. Gracias a nuestro invitado especial de cada miércoles, el doctor Juan Carlos Favela, que el día de hoy nos acompaña. Ya lo sabe usted, nuestro ginecólogo de cabecera. Doctor, muy buenos días. Pues muy buenos días, feliz 14 y feliz 14 para todos. Feliz 14, y la verdad que bien contenta porque bueno, se ha puesto... los miércoles siempre agarramos chocha, doctor, la pasamos bien y demás. Pero el día de hoy, además un día especial. Y digo la sexualidad porque no solo de mujeres, sino de hombres y mujeres el día de hoy, porque no podemos dejarlo de lado. Yo estaba jugando un poco con mi invitado anterior, Ricardo Rosete. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Dame información que tenga que ver con el 14 de febrero. Y lo mismo le digo a usted, ¿de qué vamos a hablar? Que sí tenga que ver con el 14 de febrero. Sé que las embarazadas tuvieron su 14 de febrero, lo sé, pero... Traigo la palabra aquí, tuvieron su 14 de febrero, lo sé, pero hablando de este día tan especial y de toda la energía tan sensual y sexual que se vive, porque el amor también es parte, es parte del amor, la sexualidad. Así es. Gracias a eso, evidentemente, estamos aquí, un hombre y una mujer tuvieron que compartir ese momento para que surgiera la vida. Mira, ¿de qué vamos a hablar el día? Sí, no vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de sexualidad en el sentido propio de la píldora el día siguiente. Yo creo que es muy ad hoc el día de hoy. Mira, de salud femenina, pero que también vamos a darle ese tono que tiene que ver con el momento que se vive y se vivirá durante todo el día de hoy. Y entonces, doctor, hablemos de la pastilla el día siguiente. La pastilla el día siguiente. La pastilla el día siguiente es un método de emergencia, hay que tener cuidado. Obviamente, es un método anticonceptivo, pero es un método de emergencia. Para las señoritas que están pensando, están decidiendo que vayan a tener relaciones el día de hoy y no van a usar un método de barrera, como es el preservativo, se recomienda la píldora el día siguiente. ¿Cuándo hay que tomársela? Porque hay, obviamente, se dice que tiene 72 horas desde el inicio de la relación sexual hasta que se van a tomar la pastilla. Como sugerencia, sería conveniente que lo tomaran, para que no se les olvide, unas horas antes del inicio de la relación sexual. Y, obviamente, un día 12 horas después o 24 horas después, dependiendo qué marca compren, pero lo ideal es 12 horas después la otra pastilla. Ah, ¿son dos? Son dos. Fíjese, en mi ignorancia, no sé si qué, yo creo que nunca la has usado. Nunca la has usado. Así es. Pero, entonces, quiere decir que son dos pastillas. Generalmente son dos. Y, entonces, se pueden tomar desde antes. Entonces, también para mí es una novedad. Como siempre te ha gustado decirle al público cosas que le puedan servir. Claro, la idea es aclarar la situación. Así es. Lo ideal es tomarla antes de la relación sexual. Ojo, la literatura dice que puede ser tomada dentro de las 72 horas posteriores al coito. Eso dice, o sea, posterior a la relación. Pero, para que no se les olvide y que no tengan ningún problema, sería conveniente que la tomaran unas cuatro o seis horas antes. Sí, doctor, pero estamos hablando que eso sería yo, una mujer muy organizada, y decir, bueno, yo no estoy teniendo un método anticonceptivo. Y el día de hoy estoy pensando irme a cenar con un galán que es muy probable que tengamos relaciones sexuales. ¿Te la tomas? Sí. Pero, ¿y qué pasa cuando no? ¿Y si no llegas a tener relaciones sexuales? ¿Pero yo no voy con esa idea? ¿Y si no llegas a...? No pasa, precisamente, no pasa nada porque nada más te tomarías el 50% de la pastilla. ¿Y no te tienes que tomar la siguiente? No te tienes que tomar la siguiente si no tuviste relaciones. Pero si la llegas a tener, por lo menos ya tienes una protección. ¿Estás protegida? No sería lo ideal, obviamente. Lo ideal es que la tome si es que tuvo la relación. El problema es que algunas señoritas utilizan este método como método de planificación. Y ahí está el error. Ese es el error, porque toman hoy o después de la relación y una semana posterior o 15 días después tienen otra relación... Y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer. Ese es el problema. Se supone que no deben de tomar más de dos veces en seis meses. Porque es una gran dosis de hormona y ese puede darle problemas en su menstruación. Y en algunos casos, la aparición de algunos quistes por el exceso de hormona. Acaba de dar la respuesta a algo que no le pregunté, pero que estaba pensando. ¿Qué efectos secundarios podría tener? Entonces, alteraciones hormonales... Alteraciones hormonales y aparición de quistes. Aparición de quistes. Ahora, también hay que hacer énfasis en esto, doctor. No es un método anticonceptivo. Como tal, no lo es. No es un método de planeación familiar como tal. Así es. Es un método de emergencia. Así es. Yo tal vez no tengo una pareja estable, no tenía pensado tener relaciones sexuales, no era mi idea y surgió. Entonces, me protejo para posteriormente tomar medidas ya de manera más estable. Así es. O sea, le saca del bache. Así es. Lo voy a sacar nada más del bache. Y hay que recordar que aparte de la pílula siguiente, se recomienda, si no es tu pareja ya estable, se recomienda la toma o la aplicación de un método de barrera. Este, en este caso, preservativo. Bien importante para evitar las infecciones de transmisión sexual. No nada más es el embarazo que en un momento dado, pues muchos estamos aquí, porque obviamente, como dijiste tú, los padres tuvieron sexo. Es lo normal y lo natural en este... Por lo menos en este sistema solar y en este planeta. Así es. Así funciona esto. Y hasta donde ahorita Dios nos dé a entender, esa frase que ahora la tengo tan clara, hasta aquí me Dios me dé a entender. Entonces es preservativo, píldora al día siguiente. Pero si ya lo que pretende es tener una pareja ya estable, se recomienda un método de planificación a más largo plazo. ¿Cuál sería conveniente? En una paciente que no quiere usar muchas hormonas, bueno, los de monodosis. En este caso hay implantes en el brazo, hay algunas pastillas que son nada más de progestinas, o un dispositivo que puede ser tanto de cobre como el de un medicado, que así se conoce para no decir marcas. Perfecto, doctor. Pero bueno, como el día de hoy se trata del amor, sí que tengamos todos los encuentros que tengamos que tener para las y los jóvenes. Así es. Padres de familia también, que podamos apoyar a nuestros hijos. ¿Cómo pido una pastilla el día siguiente? Así llego a los armazgos y la piel. Así, nada más, ¿sabes qué? Hay varias marcas. Nada más digo, oye, ¿me puedes dar la piel del día siguiente? Traten de pedir una marca de renombre, de calidad, para evitar algún problema. Pero si lo van a hacer, ojo, esto cuando hablamos, hablamos de las mujeres, pero joven, varón, si vas a tener relaciones, tú también tienes que estar al pendiente de tu pareja, porque al final de cuentas la repercusión, tanto es para ella, obviamente, pero también para ti, así que cuidado con eso. Tema intenso, porque fíjense ustedes que yo, sabrán, lo he dicho en repetidas ocasiones, tengo un varón de 17 años, y hoy la educación para nuestros hijos varones, creo que tiene que ser cada vez más consciente. Así es. Porque yo, evidentemente, lo he pensado, no tenemos que ir a corte, pero permítame tantito con esto, cada vez pienso, bueno, es que un embarazo no deseado en adolescentes ya no es lo que hace algunas décadas era, y es la chica se embaraza y ahí te ves y es tu bronca. Así es. Porque ahorita, afortunadamente, y miren que soy madre de un varón, afortunadamente, la responsabilidad legalmente, hay una gran protección para las mujeres que antes no había, y que ahora es, se embaraza la chica y los dos son responsables, económicamente, moralmente, legalmente, en todos los sentidos. Entonces, para las madres y padres de familia de varones, ya no es tan sencillo como decir, pues, que las cuiden a ellas, o sea, que los padres cuiden a las niñas. No, no, no. Como madres de familia de adolescentes varones, nos toca también informarlos, cuidarlos, estar al pendiente de ellos, porque un embarazo no deseado en adolescentes repercute a ambos. Así que, pues... Orientación. Orientación. Y platicar, ya basta los tabúes, no quiero hablar de eso porque a lo mejor los voy a incitar a eso. No, 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 eso ya se acabó. Tenemos que hablar tanto con nuestros hijos varones como nuestras hijas mujeres. Perfecto. Pues con esto nos vamos a quedar. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. A ver, servirte. Muchísima información valiosa, pero también momentos muy agradables que, por supuesto, estoy segura que se transmiten al aire con todos ustedes. Así que, a disfrutar del 14 de febrero con la mayor responsabilidad que sea posible, pero también la información sirve y mucho. Así que le agradecemos al doctor Juan Carlos Favela que el día de hoy nos haya acompañado. Gracias, doctor. A sus órdenes. Vamos a un corte y regresamos.